La verdad que estamos muy contentos de volver a entrenar. Las chicas la verdad que lo venían pidiendo bastante. Ya las charlas por ahí, usábamos varias plataformas, pero las charlas por ahí ya se estaban haciendo algo monótonas. Así que bueno, por suerte pudimos ahora retomar los entrenamientos con mucho frío, pero bueno, tomando los recaudos para todo el tema del protocolo que nos exigen. Pero bien, por lo menos felices de poder volver. En esta primera instancia únicamente para las chicas mayores de 16 años. Sí, exactamente. Va a estar entrenando el sub-16 y luego plantel superior con la chica de sub-19. Contame Maxi, ¿ya tienen días y horarios definidos para esta vuelta a los entrenamientos o todavía tienen que esperar? Sí, por lo pronto van a ser algo reducidos el tema de los horarios. Más que nada por una cuestión de que las chicas se vuelvan a adaptar a la actividad física. Las prácticas están durando aproximadamente una hora. Y bueno, estamos entrenando los días martes y los días jueves. Bueno, un grupo entrena a las 7 y el otro grupo entrena a las 8. Y para ser el primer día, ¿qué actividades estuvieron haciendo? Sabiendo que también mucho tiempo sin poder realizar prácticas en conjunto, eso también hay que tenerlo en cuenta. No, sí, la verdad que fue bastante tranqui, más que nada para que las chicas se vuelvan a ambientar con los gestos técnicos, también con la movilidad. Así que no, fueron muchos ejercicios de pasadas con algo de técnica. Y bueno, como te decía, ahí vamos a ir muy progresivamente porque bueno, yo creo que si nosotros empezamos a exigir, exigir, exigir de entrada, es muy probable que muchos deportistas se terminen lesionando. Y también en lo que tiene que ver con los deportes en conjunto, por ahí tratando de evitar el contacto físico en la medida en que sea posible. Sí, 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 a ver, gracias a Dios este es un deporte que nos permite, a ver, trabajar sin oposición. Digamos, podemos hacer mucho de rotaciones, de movimientos, de ensayos de jugada, además, que no requieren oposición. Obviamente que lo mejor, lo que más exige a los jugadores es tener a otro jugador enfrente que le está metiendo esa presión. Pero bueno, por lo pronto nos estamos arreglando bien, las planificaciones y las prácticas ya están. Así que bueno, vamos a tener que seguir esas planificaciones hasta que de a poquito se pueda volver a la normalidad. Maxi, la última para cerrar, teniendo en cuenta que ya pudieron volver ustedes, que la mayoría de los equipos de Santa Fe y de la zona también ha vuelto, se está pensando por ahí en poder organizar un campeonato en el segundo semestre, o eso todavía hay que esperar? Sí, para eso todavía hay que esperar. Por lo menos yo todavía no tengo ninguna novedad. Yo calculo que se va a hacer un torneo cerca de fin de año, cuando pase seguramente toda esta época del frío y capaz que cuando la situación vuelva un poquito más a la normalidad. Pienso yo que capaz que vuelva a la normalidad ya cuando empiecen a retomar las clases, capaz que ahí ya podemos hablar de otro tipo de entrenamiento y hasta quizás podemos empezar a meter a algún que otro amistoso. Pero es lo que me imagino yo, de acá que se pueda cumplir y hacer realidad es otra cosa.